Ahí voy, ahí voy, linda. Ahí voy, lindota. ¡Checolín! ¡Checolín, cara de caricatura! Rayane, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Checolín? Hola, Jade. Hola, Chuy. Bienvenidos a todos. Vete, Benji. ¿Ve ya? ¿Puedes cerrar la puerta del cuarto, porfa? Sí, gracias. Hola a todos. ¿Cómo estás, hermoso Checolín? Dile, también ayer no comí sapos. Yo ya me aprendí ese truco de no comí sapos porque me pongo loco. Hola, Jade. Oye, Checolín, no me la vayas a tirar. No me la vayas a tirar. Ay, ay, ay. Hola. Ay, Jadecita. Qué cosa tan preciosa. Hola, orejitas, Albert. Ay, orejitas, orejitas. Qué bonitas orejitas. Checolín, no seas encima de Jade. Jadeciña, ¿cómo sigues de tus cosas esas? De andar en celo. Ya, que se te pase. Que la manada anda toda loca. Hola, Vitor. Vitor, ay, qué bueno que viniste a visitarme, Vitor. Ay, pobrecito, trae sus lagañitas. A él le afecta mucho la contaminación. Le lloran los ojos. Ya lo llegué con el Dr. Luis un día y me dijeron, me dijo el Dr. Luis que claramente son lagañas por contaminación. Es que la ciudad está súper contaminada y están construyendo por todos lados. Y entonces les afecta mucho. Hay perritos que no les afecta mucho como a Checolín. Pero hay perritos que les afecta mucho como a Belloto también. Trae los ojos muy, así como que le lloraron. Al Benji no le afecta mucho. Benji, estamos en cámara, Benji. No haces esas cosas, esas groserías con la pobre Jade. Déjenla en paz, déjenla en paz. Checolín, Checolín. Checolín se la pasó súper genial ayer, ¿verdad, Checolín? Dile, no, me la pasé explorando, me la pasé explorando, me la pasé haciendo pozos, rompiendo plantitas, comiendo césped. Comió demasiado césped, a ver cómo hace Checolín. Ayer lo vi comiendo mucho césped. Cuando vamos allá le encanta comer césped, le encanta comer césped. El de allá está bien fresquecito, está fresquecito el Checolín. Este es fresquecito, ese es Checolín. Ay, qué bonito estás, gordito. Mira nada más cómo te estás poniendo de gordo. ¿Quién pensaría que, qué pensábamos que nunca engordaba y que no engordaba y que no engordaba? Es que está enfermo ese perro y por qué. Supongo que son los nervios los que no lo dejaban engordar. Vamos a ver cómo están tus heridas. A ver. Ay, está muy bien. Estamos, fíjate que rápido cicatriza, ¿verdad? Es muy rápido de cicatrización. Y muchos me dijeron que ya lo llevara con un etólogo, que lo llevara con un neurólogo y cosas así. Ayer tuvo varios ataques en la noche. Lo que sí, no me di cuenta mucho porque se durmió en aquella casa, pero sí tuvo varios ataques en la noche. A él mismo. Y bueno, por suerte, Checolín no se ha puesto agresivo con los demás perritos. El problema es contigo mismo. No con los demás. ¿Verdad que no? No, no, yo creo que los demás no hay ningún problema. Papi, mi problema es esa colita que me persigue. Yo no sé cómo quitarla que me persiga. La colita también se la lastimó. No sé si les platiqué. Sí, mira, trae una buena cascarita aquí. Una buena, buena cascarita. Ay, Checolín. Pobrecito mi niño Checolín. ¿Qué le trauma? ¿Qué le pasa? Algunos dijeron que esta caja es de ansiedad. Algunos me dijeron que si por qué no le daba CBD, ya aplicamos la del CBD, ya le aplicamos otras pastillas relajantes y no le pasa. Incluso le dimos pastillas para las convulsiones en algún tiempo y no le funcionaba. En el CBD tampoco le funcionó. Le di un día, le di las pastillas que me dio el doctor de pasiflora y así. Y bueno, si ahora tuvo ataques en la noche, no se las he vuelto a dar. Necesitaríamos darle un tratamiento. Pero bueno, ¿en qué andamos todos? Todos estamos bien. Ay, güero. Güero bonito y suavecito. Dile, es que me bañé. Es que me bañé ayer. Es que me bañé. Ay, qué bonitos. Y bueno, amigos, que todos tengan un excelente día. Aquí andamos toda la manada. Todo bien. Todo en orden. Voy a recoger sus cositas y los voy a llevar a pasear. ¿Quieres ir a pasear, Mati? ¿Sí? ¿Quieres ir a pasear? Ah, baila, 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 baila. Eh, eh. Muy bien, Mati. Bien hecho. Buen baile. Nos vemos en la siguiente. Adiós, amigos. Adiós.